bueno chicos vamos a comenzar primero con nuestros ojos ya tengo mis cejas listas y ahora vamos a maquillar nuestros ojitos y bueno para eso estoy utilizando un corrector de maybelline ya saben que el que uso del super stay better skin y me voy a aplicar en todo el párpado vamos a difuminar todo el corrector y ahora voy a aplicar este color vainilla para sellar nuestro corrector es de la paleta de beige cosmetic modern mates y este color también de la paleta beige cosmetic que es un color así como toffee algo por ahí un color este medio marroncito anaranjado y luego voy a utilizar este color más clarito ya casi como un anaranjado y vamos a ir difuminando luego de la paleta de morphe ya saben la 35 p estoy utilizando ese color marroncitos que es bien bien oscurito para hacer el ahumado y vamos difuminando en toda la cuenca luego este colorcito nuevamente que aplicamos como color de transición y ahora vamos a aplicar el corrector para limpiar la parte de nuestro párpado móvil para aplicar un color doradito yo tengo acá uno y vamos con el otro bueno acá ya tengo listo ambos párpados y voy a utilizar estos pigmentos de aquí que son de la marca beige cosmetic este es un color doradito como pueden ver ahí me encanta este bueno es pigmento luego aplicamos en el otro voy a utilizar el dura light para que pegue mejor nuestros pigmentos y luego utilizo el mismo en la misma sombra marrón de la morphe para darle más este profundidad no luego vamos a delinear con un eyeliner en gel de la marca maybelline y en este caso vamos a hacer un delineado afelinado no si como queremos hacer el maquillaje de leona entonces vamos a jalar hacia adelante como ven ahí y luego delineamos todo el borde de nuestros ojos bien pegados a las pestañas y ya tenemos el otro ojo delineado luego vamos a aplicar este color vainilla debajo de las cejas para dar un poco de luz y listo chicas ahora nos colocamos las pestañas postizas y así va quedando nuestro maquillaje de los ojos bueno ahora vamos con el rostro y vamos a hacer el visajismo en este caso yo estoy utilizando mi corrector de la girl y vamos a aplicar en todas las áreas donde queremos perfilar el rostro chicas aquí ya tengo aplicada mi base de maquillaje y mis correctores claros así que bueno de aquí estamos haciendo ya lo que es este el corrector oscuro y ahora voy a utilizar de la paleta morphe de contornos este color citó como contorno en polvo para sellar el corrector y luego como ya saben este bronze de essence que me encanta luego de la marca catrice voy a utilizar estos rubores que también me gusta mucho son en tonos mate y luego este iluminador de la paleta morphe de la 9c vamos a iluminar en las áreas de la frente de la barbilla luego chicas para hacer los labios voy a utilizar este lápiz que es de maybelline y me voy a delinear en la parte superior de los labios luego voy a utilizar este labial color negro la verdad no se nota muy bien la marca pero es un color negrito líquido y la verdad que si pega bastante bien y luego voy a utilizar este delineador líquido de la marca catrice para dibujar la forma de la nariz del león no de la leona delineamos y luego rellenamos y luego hacemos bueno trazamos la rayita hacemos el dibujo es bastante sencillo chicos este maquillaje como pueden apreciar y bueno ahora le vamos a hacer los puntitos de donde salen los bigotes primero lo que hice fue trazar con delineador en gel para luego ya ponerle más color por si me equivocaba ustedes saben que a veces la precisión nos puede fallar y bueno en este caso para el labio volví a utilizar el labial líquido como ven ahí para hacer hacia afuera de las comisuras para la parte inferior de los labios utilicé este gloss con el pigmento dorado pero la verdad no pega muy bien así que lo que hice fue utilizar el dura light que puedes mezclarlo con pigmentos con delineador con todo lo que tú quieras y me quedo muy 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 bonito me encantó la verdad pegó bastante bien y bueno aplicamos un poco más de dorado en la parte de la frente porque ustedes saben que la leona es así todo doradita o amarillito no estoy aplicando la máscara de pestañas en la parte superior e inferior esta máscara de este maybelline y listo chicas aquí ya tenemos ya terminado nuestro dibujo de leona pestañas bastante dramáticas y bueno para darle ese toque de de felino felina me puse las lentillas si quieren saber más sobre estos lentes de contacto bueno tengo un vídeo donde hice la reseña y todos los datos no se olviden siempre aplicar su fijador de maquillaje no para que les dure toda la noche si es que van a salir una fiesta quedamos listas para la fiesta de halloween bueno chicos espero que les haya gustado mucho este tutorial de maquillaje para halloween esta es mi propuesta bueno si les gustó no olviden darle manita arriba no olvides suscribirte a mi canal en el motor rojo que está aquí abajo también déjame tus comentarios para saber qué te pareció este tutorial y bueno chicos conmigo sería hasta un siguiente vídeo cuídense de mucho los quiero un montón bye bye